... Quiero dar la bienvenida en primer lugar al presidente del ACB, don Eduardo Portela, una vez más entre nosotros con motivo de buenas noticias y relevantes acontecimientos. Viceconsejera de Turismo, Pilar, al alcalde, al presidente de Saskia y Basconia Caja Laboral, José Ant, pues saludos y bienvenidos. El motivo de esta rueda de prensa es anunciar oficialmente que el pabellón Vues Arena, en puertas de una profunda transformación, va a ser escenario de una nueva edición de la Supercopa. Álava acogerá, por lo tanto, el prólogo de la temporada 2010-2011 de la Liga ACB, el único acontecimiento de élite deportivo que nos faltaba en el palmarés de este pabellón, si exceptuamos, obviamente, una Final Force, que algún día la tendremos. La afición alavesa, además de ver liderando a su equipo la liga de Basteket más competitiva del viejo continente, también ha disfrutado, como decía antes, de play-offs finales de ACB, de inolvidables tardes de Euroliga y hasta de dos finales continentales. Hoy, cuando todavía estamos saboreando el espectacular triunfo de la temporada 2009-2010, conquistando, en principio, contra todo pronóstico, frente a todo un flamante campeón de Europa, tenemos el placer de anunciar que las principales estrellas del baloncesto se darán cista en este mismo escenario para protagonizar el primer test de la temporada. Cierre con broche de oro y apertura con las estrellas rutilantes del ACB, que son, yo creo, acontecimientos verdaderamente para disfrutar. El baloncesto en Araba goza de una gran acogida y el Basconia se ha convertido en un referente de identidad, en una imagen de marca, que proyecta en el exterior una forma de ser y una manera de sentir a través del baloncesto. No me extiendo más, únicamente quisiera resaltar, evitando cualquier tipo de personalismo, que a cualquier entrenador de élite, como al propio Tusko Ivanovic, sin ir más lejos, le gustaría, creo yo, tener un quinteto en cancha como el que hoy estamos en esta mesa. Gobierno vasco, Diputación Foral, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ACB y Vasconia. Un quinteto de lujo, modestia aparte, que simboliza y ahora en serio un grado de colaboración público-privada ejemplar, porque siendo un país pequeño, sabemos optimizar recursos y rentabilizar esfuerzos para poder estar en la élite. La profundidad de banquillo, para dar solidez a cualquier proyecto deportivo, la tenemos aquí garantizada, con una ofición singular y un territorio como el de Álava, que ha hecho del baloncesto una de sus señas de identidad, como antes comentaba. Gracias a todos por vuestra colaboración. Esquerri Casco. Pues sí, lo acaba de anunciar el diputado general. La Supercopa ACB 2010-2011 se disputará en la ciudad de Vitoria los días 24 y 25 del próximo mes de septiembre. El lugar de celebración será en el mismo recinto deportivo en el que hoy nos encontramos, el magnífico Fernando Huesa Arena, por lo que aún más, si se lleva a cabo, y no dudo que así será, conociendo a José Anqueregeta, el proyecto de ampliación previsto. Y los participantes, el Caja Laboral, como campeón de liga y además equipo y anfitrión, el Regal Fútbol Club Barcelona, campeón de la Copa de su Majestad del Rey y campeón de Europa de la Euroliga, el Pobre Electronics Valencia, campeón de la EuroCAP, y el Real Madrid, equipo que ocupa la plaza vacante, gracias a su mejor coeficiente nacional y europeo. La designación de Vitoria como sede del torneo oficial de apertura de la temporada 2010-2011 es un acto de reconocimiento. Ningún gran éxito se gana sin un gran sacrificio. Y el Caja Laboral representa a la perfección la búsqueda de un liderazo en el su sector y el enfoque en la extradencia deportiva y empresarial. Liderado por un presidente ambicioso y de naturaleza inconformista, el querido Vasconia se ha propuesto seguir apostando por la calidad. Por lo general, la construye de manera propia. Y ahí está lo que hoy es y significa este club en la TV y fuera de ella gracias a su trabajo diario y continuado. Pero otras veces, añade la calidad, la excelencia, a su proyecto y a su ciudad con eventos deportivos de prestigio como la Supercopa CB que hoy presentamos. Tengo claro que se necesitan personas especiales para triunfar en cualquier empresa. El diputado general de Alba Xavier Aguirre, el alcalde de la ciudad Pache Lazcoz y la viceconsejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco María Pilar Zorrilla, además del presidente de la Caja Laboral José Ankergeta, son esas personas, es la gente especial que he anunciado. A todos ellos, responsables directos de que el primer título de la temporada se juegue en Vitoria, les doy las gracias por volver a confiar en la CB. Será el cuarto evento que realicemos aquí y no tengo duda que, como en las tres copas del Rey anteriores, será un éxito. Tiene la palabra el consejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, María Pilar Zorrilla. Muchas gracias. Javier Díom, buenos días, deputado, alcalde, presidentes. Bueno, voy a ser muy breve en mi intervención. La verdad es que, sobre todo, lo que quiero es dar las gracias a la Liga CB y a Eduardo Fortela por elegir Vitoria por primera vez para coger la Supercopa. La verdad es que, últimamente, nos estamos acostumbrando a organizar en Vitoria y en Euskadi algunos de los acontecimientos más relevantes ligados al baloncesto. Este año se ha celebrado la Copa del Rey en Bilbao, la Super Cup en Vitoria y en un par de semanas tendremos aquí a la selección española en un torneo impulsado por la Federación Vasca. Desde el Gobierno Vasco hemos impulsado todos estos eventos, los hemos apoyado, los seguiremos haciendo porque la verdad es que generan un impacto muy positivo, atraen visitantes a Euskadi y proyectan una imagen al exterior de lo que somos y somos una tierra acogedora, somos una tierra abierta que aportamos calidad en lo que hacemos. Estamos en el mejor año del turismo vasco, la verdad es que llevamos con unos crecimientos en la entrada de visitantes y pernoctaciones que realmente producen un hito y hemos recibido muy recientemente, bueno, más que recibir se nos reconoce como la primera comunidad autónoma de España en cuanto a competitividad turística. Estamos deseando demostrárselo a todos aquellos que nos visiten durante la Supercopa o siempre que lo desean, por supuesto. El compromiso del Gobierno Vasco con el baloncesto y con el Vasconia va más allá. Vamos a apoyar también una pequeña gira que hará el Caja Laboral por Estados Unidos este verano y bueno, hay un hecho muy importante, esta misma semana se ha aprobado en el Consejo de Gobierno una ampliación, la aportación del 50% de la financiación para la ampliación del Fernando Buesarena que va a permitir tener un aforo de 15.000 localidades y entonces, bueno, pues seremos capaces de acoger cualquier tipo de competición. De momento, espero que en septiembre la Supercopa sea todo un éxito, la verdad es que estoy segura de que así va a ser. Muchas gracias. Buenos días a todos, en primer lugar, nuestro agradecimiento como club a la CB, en especial a su presidente Eduardo Portela porque una vez más ha confiado en nosotros para organizar el único evento que nos faltaba. Un evento que a mí me hace muchísima ilusión organizar, primero porque vamos a ver un grandísimo espectáculo deportivo con cuatro equipos no solamente importantes en la Liga CB sino importantes a nivel europeo y porque además de alguna forma aúna el gran nivel baloncestístico con el espectáculo y eso en Vitoria es la primera vez que vamos a poder ver un espectáculo como el concurso de triples, el concurso de mates y tener dos días de puro baloncesto. Mi agradecimiento también especialmente a las instituciones tanto al Gobierno Vasco como a la Diputación como al Ayuntamiento de Vitoria. Yo siempre digo que nosotros somos un equipo humilde que estamos en una ciudad pequeña con un territorio alrededor pequeño también y tenemos y tenemos que competir con ciudades que son muchísimo más importantes que nosotros y que tienen muchas más posibilidades de generación de recursos. Si esa comunión que tenemos con las instituciones y ese apoyo institucional que tenemos no solamente para organizar torneos de estas características sino en nuestro quehacer diario no lo tuviéramos sería prácticamente imposible poder competir poder dar ese espectáculo a los más de 300.000 personas que al final de temporada vienen llenando nuestro pabellón. Por eso mi agradecimiento a todos ellos y estoy convencido de que este 24 y 25 de septiembre veremos un gran espectáculo y que una vez más el Vuesa Arena será reflejo de lo que es nuestra ciudad será reflejo de lo que es nuestro territorio y nuestro país y habrá un grandísimo ambiente igual que el que vimos en el tercer partido de la final contra el Barcelona. Nada más, muchas gracias y cederle la palabra al alcalde Víctor de Pérez. Guardián, guste hoy, buenos días a todas y a todos y bueno, pues como alcalde ¿qué es lo que queda decir? Algo políticamente incorrecto ¿verdad? Que es pero que estoy encantado estoy encantado porque el carácter emprendedor de José aunque ya todos conocemos bueno, don Eduardo le llamaba ambicioso está muy bien y evidentemente la complicidad de don Eduardo Portela desde ACB aparte de lo que puede ser por supuesto lo que representamos de colaboración institucional hace que dé un gusto tremendo ser el alcalde de la capital de USCAI porque no hacemos más que ser protagonistas del buen deporte del deporte de élite y ya no solamente de eso sino también de los éxitos deportivos comenzábamos por así decirlo el año a ese nivel con el campeonato de Europa de triatlon vamos a tener en parte de su preparación a la selección española de baloncesto ahora tenemos la supercopa y estoy convencido que aunque no se ha dicho pero alguien lo tiene que decir que una vez que terminemos la ampliación del Buesa Arena yo creo que nos habremos ganado como ciudad y en lo que representa el caja laboral Baskonia como tótem del deporte del baloncesto el ser la sede de una Final Four tú lo has dicho pues entonces me sumo a lo que tú has dicho diputado general bien esa es por así decirlo una de una de las asignaturas pendientes que tenemos como como ciudad y hoy precisamente en la junta de gobierno solamente faltábamos nosotros ya tanto la diputación como el gobierno habían dado los pasos desde el punto de vista administrativo hoy hemos firmado el convenio con el que nos sumamos a diputación foral de álava y a gobierno vasco en ese maravilloso objetivo de darle un mayor caché una mayor solvencia para cualquier tipo de postulación al Fernando Huesarena y solamente señalar que en la parte evidentemente que nos toca lo hacemos con muchísima ilusión con muchísimas ganas de que este objetivo se haga realidad cuanto antes y por supuesto no vamos a desaprovechar la oportunidad de que este tipo de eventos deportivos sirvan para generar riqueza la proyección de de Vitoria de Álava de este maravilloso país que es Euskadi tiene muchas formas de de sumar en positivo para mostrar no solamente el país que somos sino que además tenemos unos tesoros y unas riquezas que estamos dispuestos a compartir con cualquiera venga de donde venga y en ese sentido yo creo que este esta Supercopa representa perfectamente una nueva oportunidad de enseñar no solamente directamente a quienes nos visiten sino también a través de los medios de comunicación a los que yo humildemente os pido vuestra colaboración para proyectar lo mejor de nosotros lo mejor de Euskadi lo mejor de Álava y evidentemente también en la parte que me toca lo mejor de Vitoria Gasteiz nada más